A nadie le gusta que lo corrijan, de repente es porque se ve mal, es algo muy difícil de aceptar de parte de los demás y ni que se diga de la disciplina. Sin embargo necesitamos de la disciplina para crecer espiritualmente, necesitamos ser corregidos especialmente cuando estamos viviendo bajo una falsa realidad. O cuando estamos cometiendo error tras error, después de todo no es tan malo que alguien nos discipline, especialmente si estamos siendo corregidos con amor. En Proverbios 12.1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborreza la reprensión es ignorante. Gracias Señor porque eres un ser amable, amoroso, inclusive mientras nos estás corrigiendo. Gracias por no dejarme sola causando errores que me pueden lastimar más. Al contrario, tú lo miras todo y me dejas saber en lo que estoy haciendo mal. Oro para que yo pueda aceptar la corrección de mi hermano con un humilde y agradecido corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.